¿Alguien ha comprado algún pasaje a nombre de Kenan Osbeck? ¿Y hoy en la mañana? ¿O quizás anoche? No sé. ¿Hay alguna reserva a nombre de Kenan Osbeck? Gracias. Hola. Señora Vilur, soy Berk. Estoy tratando de ubicar a Kenan. ¿Se encuentra en casa? Estuvo aquí. Acaba de irse. ¿Sabe a dónde fue? ¿Le dijo algo? No dijo nada. Créeme que te diría si lo supiera. Le creo. ¿Por qué no te escapas ahora? Querías matar a mi mejor amigo, ¿no? ¡Maldito! Yo solo quería que lo asustaran, no que lo mataran. Mentiroso imbécil. ¿Qué voy a matar? ¿Qué está pasando aquí? Contrólese. Tranquilo, tranquilo. Este es el asesino que han estado buscando. Ven aquí. Camina, camina, vamos. Ya no viven en la mansión. Ellos se mudaron. Pero su suegra todavía vive aquí. ¿Podemos verla o hablar con ella? Salió temprano esta mañana. Tenía que visitar a su hija. ¿Meral, qué sucede? Está buscando al señor Kenan. ¿Y por qué? Averiguamos que fue el instigador en el caso de Mehmet Zadoglu. Así que lo estamos buscando. ¡Ay, Dios!